Tura, Tura, que Tura más arriba, porque tú te ves bien, Tura mamacita, te fuiste de nivel. Fuerte el aplauso para recibir al padre Juan Andrés Gordo Verde. No, el nombre es Juan Andrés, nombre apellido. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer que estés aquí con nosotros. Un placer es mío con este plantel de cracks. Qué lindo que cuando se acerca esta fecha siempre tenemos un lugarcito en tu agenda para que nos visites. Para mí es un honor, la verdad que para mí es un honor y aparte compartir con ustedes, con la onda, con la alegría, recién veía, celebrando la Navidad ya, que está por llegar Papá Noel. Sí, a la Fundación Pérez Escribí. A la Fundación, bueno, la verdad que feliz y contento. Yo hace dos años que sos padre. Dos años. Dos años, parece más tiempo, nosotros conversábamos, parece como que toda una vida que te conocemos como padre. Dos años, dos años y bueno, muy contento. Compartía justo ahora antes de llegar que es de lo más lindo que me pasó en la vida, lo más lindo fue el momento de mi ordenación sacerdotal, quizás el momento más feliz. Y porque siempre me recuerda para qué estoy acá, ¿no? Y la verdad que feliz de compartirlo con ustedes, ¿no? Y en estos dos años haces un balance, ¿cómo ves el trabajo que realizaste y cómo ves en la iglesia en estos momentos? Bueno, mirá, yo lo que veo es que, o cómo me siento quizás, es que sos como un médico en un gran hospital donde hace falta más médicos y donde hay muchas personas que necesitan ser atendidas. Entonces es como que yo justo en estos días, bueno, son fechas especiales, mucha gente escribe, trato de responderle a todos y la verdad que siento el cariño de la gente, es algo impresionante, cómo te hacen llegar y demás y yo trato de compartirlo con todos, pero ves la necesidad que hay. Ahora, porque uno piensa en la Navidad, ¿no? En ese encuentro con la familia, pero no todo el mundo va a tener a su familia, no todo el mundo está acompañado, no todo el mundo la está pasando bien, ya sea por un tema de salud, de trabajo. Entonces, ¿cómo hacer, no? Para que en fechas como estas no afloren las faltas. Sí, es muy difícil porque siempre, quieras que no, esta fecha nos va a llevar a eso. Sé que nuestros hermanos mayores están celebrando el Hanukkah. 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 Así que aprovecho para saludarlos. Nosotros también celebramos ahora nomás la Navidad. que, bueno, como decías, Lu, mirá, a mí me pasó algo cuando era chico y es que me caí de una bicicleta y me hice un tajo en la pierna y salí corriendo por miedo a que me cosan, ¿viste? Entonces se iba sangrando, sangrando y hasta que me agarraron fue en Salinas. Yo cuando era chico vivía en Salinas. Me llevaron ahí a la Española de Salinas, me agarraron a Prepo y me cosieron. Y ahí descubrí que con mucho amor y que con anestesia todo era distinto. A veces lo que nos pasa en estos tiempos es que todos llegamos con heridas abiertas, heridas que sangran, heridas que duelen. Y no siempre nos tomamos el tiempo como para frenar y decir, pará, 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 si quiero seguir adelante esta herida tiene que cerrar, tiene que cicatrizar, tiene que ser curada con amor. A veces lo que nos pasa es que por miedo a hacer al pinchazo, vamos a decir, salimos corriendo y queremos seguir en la vida como si no tuviera nada, como que todo pasa igual, como que... Y en realidad creo que la Navidad es un lindo momento como para frenar y ver lo rodeados de amor que todos estamos. Porque me gusta mucho esa frase que dice el Papa Francisco. Tener un lugar donde ir, eso se llama hogar. Tener personas a quienes amar, eso es familia. Y tener ambas es una bendición. Es verdad que no todos tenemos la familia de sangre que quisiéramos tener. Pero yo creo que si empezamos a ver el vaso lleno y dejamos de ver la parte vacía, todos podemos descubrir el amor que nos rodea. Todos. Y a veces el amor llega por alguien que menos nos esperamos. Yo creo que la Navidad, que es... Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, que viene a traernos esa novedad. Bueno, es un buen momento como para decir pausa. Revisémonos, reflexionemos. ¿Qué cosas tengo para sanar? ¿Qué cosas tengo para mejorar? ¿Y en qué cosas tengo para despegar? Porque todos tenemos cosas para despegar. Pero no es bueno siempre ir con las heridas abiertas porque en algún momento nos van a pasar factura. Ahora, qué difícil para aquellos que perdimos a alguien querido. Digo, ¿cómo hacer en estas fiestas cuando está esa persona? O sea, esa persona que tanta vida tenía y no está. ¿Cómo tenemos que hacer? No, y está el vacío. ¿Cómo te enfrentás con ese vacío y decís, bueno, a pesar que hace un año, hace dos, estábamos todos abrazados acá? Bueno, yo como cura creo en que a todos nos espera el cielo. Y si no lo creyera, chicas, esto no tiene sentido. Mi vida como sacerdote entregándola no tiene sentido. La vida de tantos santos, del Papa, si querés poner a alguien como... O sea, creo que nos espera el cielo. Y creo, yo también perdí seres muy queridos que verdaderamente anhelo en estas fechas. Por eso entiendo lo que me decís y entiendo lo que mucha gente también siente en este momento. Pero los invito a... Me gusta mucho esa frase que dice el Cardenal Sturla. Una cosa es la amargura y otra cosa es el dolor. La amargura es el dolor sin esperanza. Es como que duele y no tengo salida y no hay más allá. Sin embargo, el dolor, bien vivido, es con esperanza. Significa que no todo terminó allí. Yo creo absolutamente que podemos estar muy unidos espiritualmente a nuestros seres queridos que hoy nos acompañan desde la platea del cielo en esta Navidad, en ese momento en cual me llegan las llamadas telefónicas. Me imagino. No, tal vez me están... Me suena el celular. El otro día, Felipe, a mi hijo, de más grande que tiene siete, me decía, mamá, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será? No sé, por lo menos comida rica como esta que hay acá. Debe haber. No, yo creo que debe ser... Pero como todos, desde la ingenuidad también, más pequeña, necesitamos eso, ¿no? Totalmente. Y debe ser encontrarse con el amor en su esencia, con el amor más grande. Yo me ha tocado casar a muchos jóvenes en estas fechas más que más. Y vos les hablás del amor, que los une, por ejemplo. Eso que no hay palabras para describir, porque a veces hasta caemos en decir qué cursi que somos, ¿no? No podemos definir el amor porque no encontramos palabras. Y bueno, cuando uno descubre que el amor, con mayúscula, nosotros creemos que es Dios, y decir que vamos a estar algún día cara a cara con el amor más grande que pueda haber, vos imaginate que con eso no vas a precisar ni un bizcocho de estos ricos que hay acá, ni estar con fulanito o con menganito, porque vas a estar con el amor más grande. Pero bueno, es una... Podemos decir, lo que estamos celebrando así, concreto, es que ese amor no quedó en algo abstracto, sino que se hizo persona. Jesús. Celebramos el nacimiento del niño Jesús, que es Dios hecho hombre, y que nace en un pesebre donde le abrieron las puertas. Miren esto. No nació en un palacio, no nació en un lugar que vos digas, ¡pa! Acá sí seguro reciben al Hijo de Dios. No. Nació en el único lugar donde le dijeron, sí, para vos hay lugar. Ojalá que, y tengo este profundo deseo, ¿no? Que en esta Navidad, cuando golpeen las puertas de nuestro corazón este nacimiento, bueno, podamos decir sí, sí a la novedad, sí al no hacer siempre lo mismo, sí a descubrir qué es lo que el Señor tiene para traerme. A veces, una gran dificultad es que siempre estamos acostumbrados a que toda la vida se hizo así y entonces hay que hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Abrámonos a la novedad. Capaz que la suegra tiene la palabra justa esta vez. ¿Por qué no? Capaz que no. ¿Cómo fue ese acercamiento de la iglesia, de salir del edificio en búsqueda de estar más en contacto con la gente? Eso es lo que propusieron para este año, ¿no? ¿Cómo fue la llegada? La verdad que fue impresionante. Tuvimos la misión Casa de Todos a lo largo de todo el año desde el arquidiócesis de Montevideo. Fue una movida impulsada por el cardenal Daniel que tuvo una gran pegada llegando a muchos lugares y obviamente que también, ojo, ¿no? Como decía él, lo que logró fue frenar la caída de fieles, vamos a decir, ¿no? Es que, uh, mirá. Lo más lindo y lo más importante, me parece a mí, es resaltar que los curas ni la iglesia está acá para tener un club de fans más grande. sino porque hay un anuncio, hay algo que a mí en lo personal me cambió la vida y como a mí a muchas otras personas y es el deseo de que a otros les llegue este mensaje. Quizás a esas personas también les puede llegar por otras vías. Yo siempre lo digo, miren que tengo amigos budistas, evangélicos, judíos, de todos los colores. Qué bueno, qué bueno que haya diversidad también en los grupos de amigos y a que a pesar de la diversidad pueda haber una unidad. Pero es como cuando vos estás convencido de algo que te cambió la vida y querés que a otro le haga bien. Vivimos en Uruguay que es una sociedad durísima en lo que es el sentido de la vida con un índice de suicidios inmenso. Yo lo digo porque es muy fuerte y no podía creer los otros días vivía un dato 800.000 suicidios en todo el mundo este año. Esto sí es una plaga vamos a decir que no nos puede pasar ni a ninguno de nosotros ni a todos los que nos están escuchando. Nuestra vida vale mucho como para perderla. Me gusta mucho el cuento este me hizo muy bien y creo que le va a hacer bien a muchos el del anillo. Parece que había un joven que estaba desilusionado en su vida que no encontraba el camino y dijo voy a hacer lo último me voy a acercar al sabio del pueblo y le voy a decir que no quiero vivir más y se le acercó y le dijo eso y el sabio se sacó el anillo y le dijo toma anda y vende este anillo y después te recibo y le dio su anillo le dijo pero con una condición no lo vendas por menos de una moneda de oro y allá el muchacho fue y lo trató de vender por todos lados lo vendió en la plaza nadie se lo compraba lo vendió en la feria nadie se lo recibía lo vendió por todos lados le ofrecía un anillo le daban algunas monedas de plata hasta que volvió rendido y le dijo nadie me compra tu anillo por una moneda de oro digo no se te ocurrió le dijo no se te ocurrió ir al joyero que fue el que lo hizo y allá fue el muchacho al joyero y el joyero le dijo sacó el culo de botella vieron los lentes eso este anillo vale 5 monedas de oro y si me das un tiempito te lo compro a 10 y el guacho volvió corriendo al sabio al sebeloteo y le dijo tomá me dan 5 por esto no una 5 gracias le dijo y se lo puso le dijo este anillo sos vos este anillo sos vos que no sabés cuánto valés y en esa búsqueda vas buscando por el mundo por la gente por los likes por todos lados buscando a ver cuánto valés cuando el verdadero valor está dentro tuyo y sabe aquel que te creó entonces yo en estas fechas los invito a tener un momento de pausa basta de ruidos que todo nos lleva al ruido pero a poder frenar y entrar en contacto en lo más profundo de nuestro corazón con el misterio de la navidad que de de eso se trata descubrir lo valioso que somos lo importante que somos para alguien que nos creó y ese alguien es Dios padre es un placer como siempre recibirte aquí en desayunos informales un brindis al final a ustedes para cerrar la verdad que bueno desearles muy feliz navidad que en este cumpleaños no nos olvidemos del cumpleañero de Jesús bueno saludar a Pablo a Lele a Santi que me estoy yendo ahora para allá vamos a compartir un poco y que cada uno en su familia puedan descubrir y abrir el corazón para vivir el misterio de la navidad brindo especialmente por los que están solos tristes o privados de su libertad para que sepan que toda la sociedad desde acá estamos unidos a ustedes no están solos y entonces brindamos por cada uno de ustedes y les recuerdo perdón es 24 de noche en la catedral de Montevideo el cardenal cena puertas abiertas con todas las personas que pasan solas o quieren acercarse pueden brindar y compartir con él feliz navidad feliz navidad y así te resté gracias despedimos con un fuerte aplauso muchísimas gracias por estar con nosotros feliz navidad gracias a ustedes Katita estamos contigo bella bueno muchas gracias